El monitor del bajo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué me casé contigo si yo la quería a tu hermano? Yo quisiera darme un hito, ella no le va a pagar Yo quisiera darme un hito, ella no le va a pagar Unido, vencido, no seas malpensa Unido, vencido, no seas malpensa El que quiere a dos hermanas es por sencilla razón El que quiere a dos hermanas es por sencilla razón Tiene como la manzana repartido el corazón Tiene como la manzana repartido el corazón Yo tengo el corazón como la manzana Yo tengo el corazón como la manzana Esa cuerdita es al piso, por favor Esa cuerdita es al piso A ver, Ecuador Así se pasa, vamos Esa, 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 esa Vamos ¿Por qué me habré enamorado? Si siempre yo era un bandido ¿Por qué me habré enamorado? Si siempre yo era un bandido Ahora las tres me enloquecen Tienen el mismo abril Ahora las tres me enloquecen Tienen el mismo abril A ver si cantamos más fuerte Que nos escuchen de todo Ecuador Y cerca Muchas veces he vivido Con sus ojos brillos Y he sentido el deseo De amar tu piel Es que no es secreto De lo contigo Quiere amarte el silencio En mi soledad Juntar gozadas como la luz Es que de un día La verdad de nada Se hace que el sol Y las ilusiones que hay en mi mente Me hacemos soñar Te tengo a veces Siempre mientras No estás No estás Te tengo a veces Me dices que te vas ¡Pues anda a ver! Me dices que te vas Me dicen que te vas ¡Pues anda a ver! ¡Pues anda a ver! Me dices ¡Que te vas! ¡Pues anda a ver! 我的 variable ¡Cantado, peaky! ¿ PHILIP FW FW Te quise con gran pasión y amor no llego Fuiste mi adoración, mi único enredo Y hoy que te alejaste triste, muy triste No obstante cómo olvidar nuestro cariño Y hoy que te alejaste triste, muy triste